buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu dispositivo huawei mate pad para hacerlo entramos en galería y ahora estamos en álbumes y elegimos esta opción aquí arriba los tres puntos y aquí tenemos ocultar álbumes lo pulsamos y aquí tenemos los álbumes que podemos ocultar lo pulsamos aquí y ahora cuando volvemos vemos que el álbum ya está oculto para mostrarlo de nuevo aquí entramos en esa misma opción en ocultar álbumes lo pulsamos y cuando volvemos vemos nuestro álbum aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal